Enciéndelo, que se viene lo mejor Enciéndelo, y no toques el control Enciéndelo, que aquí llega el chismetón Enciéndelo, en arroba con humor Mi nombre es Esa Bache y aquí traigo el chismetón Que de la parándula te trae la información En este medio loco donde el medio es el dueño No importa lo que hagas mientras lo hagas por tu sueño Marcelo ha demorado, en la tele no lo veo Preguntan del bailando, ¿ahora dónde me te veo? Dicen que está muy callado, dicen que está enamorado Regresa pronto Marcelo, que estamos desesperados La locura de la tele necesita una psicóloga Y a la señora Kazan, inaugurándote opinólo Para triunfar en el medio, no importa si has estudiado Pasa con un par de senos, y un trasero operado Por eso en Iguazabá se arrepentó su reguetón Para que toda la Argentina escuche su chismetón Por eso en Iguazabá se arrepentó su reguetón Para que toda la Argentina escuche su chismetón 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 Enciéndelo Enciéndelo Que se viene lo mejor Enciéndelo Que nos entreguen a tiempo Y le digo a los famosos que ya estamos escribiendo Para contar de sus obras Sus amantes sin cimiento Y vos, meña, ten cuidado Que te estoy investigando Que si cuento lo que tengo Volvés a Uruguay nadando Por eso Iguazabá se arrepentó su reguetón Para que toda la Argentina escuche su chismetón Por eso Iguazabá se arrepentó su reguetón Para que toda la Argentina escuche su chismetón 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 Enciéndelo Que se viene lo mejor Enciéndelo Y no toques el control Enciéndelo Y aquí llega el incendor Enciéndelo En arroba con humor ¡Excelente!